Música Es mapa en tu barrio es el nombre del proyecto que la sanitaria comunal tiene para llevar la diversión de los juegos acuáticos a diversos sectores de Maipú. La idea es que los pequeños y los vecinos de la comuna tomen conciencia del uso correcto del agua sin olvidar la entretención que este vital elemento entrega en verano. La idea es poder llevar a través de actividades entretenidas, juegos recreativos, en este caso juegos de agua, llevar a nuestra comunidad el hacer tomar conciencia de que el recurso del agua es importante, de que el recurso del agua es nuestro, es de toda la población, para nosotros los niños, los vecinos, además de ser nuestros clientes, son nuestros beneficiarios. Grandes y chicos pueden disfrutar de actividades como juegos inflables acuáticos, masajes, toma de presión, además de sectores informativos referentes a los servicios que la sanitaria entrega a sus vecinos. Es una excelente iniciativa, quiero agradecer a todo el municipio y en primer lugar a nuestro alcalde porque por primera vez tenemos esto. Y es muy significativo porque no toda la gente tiene la posibilidad de tener piscina en su casa o la posibilidad de salir a veranear. Aquí la estoy pasando bien porque a mi me gustó algo de aquí, los juegos inflables y todo, con la piscina con agua, la cancha de baby football con agua, me ha gustado todo estar aquí. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? Todos los juegos porque son tan divertidos y porque así nos refrescamos más. Esta actividad se realizará todos los sábados entre las 12 y las 18 horas correspondiéndole al barrio La Farfana el próximo 6 de febrero. Así que todos invitados a esta gran iniciativa de Smapa que nos invita a vivir el verano de una diferente pero entretenida manera. ¡Gracias!